Bueno, pues esta es una serie que introdujimos en el mercado el año pasado. Es una serie de instalación. Básicamente cuenta con 4 modelos. Hay 3 tops y un subwoofer. Los 3 tops son los modelos que ves aquí. Hay un simple 3 pulgadas. Esta es la Quantum 3. Hay una Quantum 23 y hay una 43. Un 3, dos 3s, cuatro 3s. Esos son los tops. Y el subwoofer es un simple 10 de madera. Estos recintos son de aluminio. ¿Vale? Por eso son pintables y customizables. Es aluminio. Se puede customizar. Viene con hardware para instalar en la pared. Hay distintos tipos de accesorios. Y bueno, el subwoofer viene en dos versiones. Activo y pasivo. ¿Por qué? Porque el subwoofer... Hemos pensado que también se puede utilizar con otras líneas de la marca. Entonces van a ser autoamplificados. Por eso lo hemos sacado autoamplificado. En el caso de esta serie estamos pensando en utilizar amplificadores de la serie IA. Que es una serie de cuatro canales que utilizamos nosotros como procesamiento para los settings. Una cosa importante del sistema es que todas traen atrás transformador. Ok. Tienes posibilidad de trabajarlas en low impedance o en high impedance. Tienes un selector. Calidad. 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 Y... A ver. No sé si está. A ver si se puede. A ver si se alcanza a ver ahí. Y luego tenemos un switch atrás en la doble tres y en la cuatro treses. Ok. Porque esto cuando tú haces un apilamiento en vertical de los altavoces, la cobertura vertical se estrecha un poco. Mucho. Sí. Cosa que quieres para un sitio muy reverberante como puede ser una iglesia o un templo de culto donde hay mucho rebote. Pero hay un switch atrás que puedes hacer que la cobertura se amplíe. Ok. Tienen dos formas de funcionar, narrow y wide, en el plano vertical. Ok. Estos dos con un switch atrás. Y básicamente es eso. Eso, ok. Esta es la familia. Qué calidad. Te hago una pregunta. ¿Dónde tú recomendarías poner esta clase de parlantes? ¿Dónde? Porque la gente va a decir, son pequeñitos. Sí. Se escuchan bien. ¿Dónde tú los pondrías? Un ejemplo así sencillo. Pues mira, yo siempre defino para todos aquellos que estén familiarizados con los productos DAS. Entonces tenemos la serie ARCO como producto más... Más accesible a nivel de prestaciones, cajita de plástico pequeña. Y luego tenemos la serie ARTEC 300 que es una caja de madera ya más grande y más costosa. Esto está entre medio de esas dos series. Ok. Entonces, ¿para qué puede ser ir? Para un hall de recepción de un hotel. Para un pequeño bar. Para una tienda. Para un club. Zona VIP. Zona de la barra. Frontfield en teatros. Cajas under balcony en un teatro, por ejemplo. Tienen muchas aplicaciones. Ese tipo de aplicación. Por ejemplo, la estamos usando en iglesias. Templo de culto también. Claro. Con una de estas, en cada columna, puedes hacer fácil para aplicaciones de voz. 15 metros de distancia, de cobertura. Ok, muy bien. O sea, así como unos 40-45 pies. Fácil. Entonces todo ese tipo de aplicaciones... Muy versátil. Ok, muy bien. Bueno, qué calidad. Entonces ya tienen la información. Así que si necesitan estas bocinas, llámenos aquí en John's Hotel Music. Ya tienen el teléfono, pero lo voy a poner ahí en la pantalla. Gracias, chicos.